De Veracruz, Tabasco, gente de Jalisco, Zacatecas, Hinaloa, para Chihuahua, para darme catrache, carnal, los catrachos, ¿dónde están los catrachos a este día? Michoacán, carnal, traguiste camisetas para regalar un guapo, órale, el que quiera su camiseta, que se vaya alemando, porque en un ratito más, vamos a repartir las playeras. ¡Saludos a los Chilangos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora de carnal vamos a cantar! A ver carnal, pa' empezar, antes de empezar, da bien poca madre sus barachos, te ves bonita, maní. Así ve como se que se va a llamar. Los malandrines, señores, nos gusta la gana y el grano, se nos agota el bigote, como si fuera de anciano sin su miera. Y esos piróxetes son son cuando nos juntamos. ¡Ahora de carnal! ¡Cantamos agradecidos y nos vamos a ver! ¡Para los que sean bien crudos! ¿Dónde están los crudos? ¿El club de los crudos? ¿Dónde estamos? que todo el año nos vamos a correr me dio cuenta la nube carnal para toda la gente del estado de Michoacán ¡Arriba Michoacán! ¡Sí señor! ¡Para toda la banda de Guerrero! ¡Arriba Guerrero! Como dicen allá en Guerrero ¡Y ya se dejó venir la raza carnal! Ah bueno, primero y antes de continuar ¿Dónde están los chilangos? ¡Manos arriba chilangos! ¿Dónde están los chilangos? ¡Ahora no madrugan carnal! ¡Ah, me estoy medio trasladado! ¡Somos paladrines con todo Iguanache y los guanemales! ¡Puras coches! ¡Los paladrines señores nos gusta aclarar y aclaramos nos a tu mercote como si fuera de ancianos si viera que esos tirotes lloran cuando nos juntan ¡Uh! Yo me hago a la Coca-Cola pero de la terapina una piaulita de mosca y hasta se ve cristalina corriente no le hago compas porque se ve a gasolina me siento el rey de este mundo jadándome a la bolsita cargo el vino de jugo y la nariz que se aniza no soy tibur de daño me gasto la billetiza ¡Uh! 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 ¡Uh!